La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. De inservible calificó el director de responsabilidades de la Dirección de Coordinación de Contaduría del Gobierno del Estado, Doroteo Baltazar Chávez, a la Ley de Responsabilidades de Servicios Públicos, pues dijo, los procesos de investigación son prolongados en muchas ocasiones y ya no se puede sancionar, aunque los funcionarios sí hayan incurrido en alguna falta. Dijo que desconoce cuánto dinero se ha perdido a causa de que prescriban las acusaciones. La estadística no la tengo, pero sí, en muchas ocasiones el daño al erario público tiene números exactos, o sea, sí se podría en un momento determinado, si se hiciera un trabajo de investigación respecto de las diferentes auditorías, procedimientos de responsabilidades en donde hubo daño al erario público, sí pudiera llegarse a cuantificar. Durante la ponencia que dirigió a funcionarios públicos que tuvo con finalidad dejar en claro las responsabilidades administrativas de los servidores, Baltazar Chávez señaló, más que aumentar sanciones se debe incrementar el proceso de investigación de seis meses a tres años. Más que aumentar las sanciones administrativas, dejar abiertas dos posibilidades, la primera, el tiempo de investigación, porque finalmente si seguimos manejando los seis meses que dice la ley, pues estamos fuera de cualquier posibilidad real de culminar un procedimiento de investigación en seis meses. Aceptó que Michoacán se encuentra desfasado en cuanto a este tipo de leyes con plazos de prescripción totalmente fuera de contexto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.